Un nuevo vídeo de Cherru Oye, atento, que te voy a enseñar un truco para eliminar todos los mensajes de un buzón de entrada de golpe Vamos a entrar en mail y vais a ver que yo tengo aquí una cuenta de correo con más de 500 mensajes Antiguamente había una opción que entrando en esa cuenta, dabas a editar y en este botón que pone marcar todo, dabas a marcar todo y te aparecía una opción que ponía marcar todo Ahora aparece solamente marcar con indicador o marcar como leído que no nos vale para borrarlos todos de un tirón La opción que hay actualmente es de ir marcando uno por uno y posteriormente darle a eliminar Esta opción es un coñazo, esto no debería de ser así pero hubo un ingeniero en Apple que decidió hacerle la vida más complicada a toda la humanidad Digo más complicada porque tiene solución La solución no es tan complicada, es sencilla Fijaos, lo que tenemos que hacer, voy a cancelar Es, prestad atención que viene el truco Le vamos a dar a editar Vamos a marcar el primer correo, por ejemplo, puede ser cualquiera Veis que aquí abajo pone un botón de mover Vamos a dejar apretado con nuestro dedo el botón de mover Y sin soltarlo vamos a quitarle el marcaje al primer correo Ahora soltamos nuestro dedito de mover Y nos aparece esta brillante opción, ahí a modo oculto Muy bien, bravo por el ingeniero, un aplauso Todo muy fácil de encontrar a la primera Donde nos dice que se van a eliminar 500 mensajes Y donde los queremos llevar Los vamos a llevar a la papelera Si le damos que los lleva a la papelera Señores, acabamos de eliminar 500 mensajes de golpe Si os ha gustado este truquito Compartidlo en vuestras redes Decídselo a vuestros colegas Que pongan cara de póker Como me pasa a mí Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!